¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento, un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. ¡Iniciamos! Bienvenidos a Letras al Viento. Soy Tere Vergés. El día de hoy les voy a presentar a un escritor mexicano. Él es de San Luis Potosí, pero es un escritor que ha dedicado su vida a dirigirse a niños y jóvenes, pero además de esto es guionista. Él trabaja para TV 11 Niños y también para otros proyectos que está por sacar y que nos va a platicar. Así que le pido que se quede con nosotros porque el día de hoy vamos a hablar de una saga que él sacó y que se llama Mundo Umbrío. Está interesantísimo. Nos habla de vampiros, pero ¿qué le parece si nos vamos directamente a escuchar lo que él nos tiene que decir? Hola María Teresa, un gustazo estar aquí en tu espacio. Oye, vamos a hablar de algo que a muchos nos gusta, o por lo menos yo me apunto para ello, y son los temas de terror. Pero viéndolos desde un punto de vista que tú nos has enseñado a través de la literatura juvenil, la literatura infantil, y nos llevas de la mano de una manera diferente, ¿no? Sobre un tema que ha sido tan tocado como son los vampiros. A mí me encanta. Claro que sí. Yo lo que quiero darles además, cuando yo me metí a este proyecto, que es una saga de varios libros, entonces ahorita estoy presentando tres de ellos, yo dije, bueno, ¿cuál va a ser mi aproximamiento? ¿Cómo me voy a aproximar a un tema que ya está en efecto muy, muy tocado? Dije, bueno, lo que tengo que hacer es darle un giro que no se haya visto antes. Dos de los giros importantes que yo le doy es una identidad mexicana, porque los protagonistas, gran parte de los personajes son mexicanos, y de hecho esta familia vampírica es como una familia mexicana tal cual. Entonces yo quería darle este toque latinoamericano. Y dos, hablar sobre la vida cotidiana de estos seres de ultratumba. Normalmente vemos que los matan de tal manera, que tienen esas características, pero yo siempre me pregunto, bueno, ¿pero se enferman? ¿Se embarazan en el atmosferato? ¿Cómo son sus hijos? ¿Cómo es un matrimonio de 200, 300, 500 años? O sea, ¿cuál es su vida cotidiana? ¿El día a día se bañan? ¿A qué oleran? Etcétera. Entonces todo eso, yo siempre desde niño yo me lo preguntaba. Entonces dije, bueno, voy a hacer esa historia, pero con la parte cotidiana, con el día a día, obviamente dentro de un marco de novela, de saga, de fantasía, de terror y con elementos de humor, bueno, para que de alguna manera, pues todos los lectores se vayan. Y yo digo que es un viaje de inmersión a mis libros. Es como viajar a otro mundo, a viajar a ciudades, a territorios, a civilizaciones que están abajo de nosotros. Y a partir de ahí es estimular la imaginación. Oye, Jaime, pero bueno, déjame mostrarlo así en pantalla, porque nos estamos refiriendo a mundo umbrío. En esta ocasión, la primera parte que tú, como bien dices, es la presentación de esta familia, pero es una familia actual. O sea, no nos llevas aquellos tiempos, ¿no? De cuando los vampiros, no, es la época actual, con los problemas actuales, los adolescentes actuales, todas las broncas a que nos enfrentamos los padres de familia cuando tenemos un adolescente. Y en esta ocasión, además, cuando uno de los padres es un vampiro. Sí, claro, porque la protagonista se llama Lina, Lina Posada. Ella vive en la frontera de México con Estados Unidos, en San Isidro, que es de la parte muy cercana a Tijuana. Y ella tiene una vida normal, sufre bullying en su colegio porque le dicen que tiene una cara muy rara. Lo que ella no sabe es que ella heredó los rasgos de la familia del papá, que se llaman umbríos. No les gusta que le llamen vampiros, porque para ellos es como una mala palabra, políticamente incorrecta. Porque ellos ya fueron evolucionando. Es como nosotros, cuando tenemos hambre, pues no salimos a matar un bisonte. Eso sucedió hace muchos miles de años atrás. Ya vamos a un supermercado. Igualmente, ellos, los umbríos, pues han evolucionado. Tienen ciudades subterráneas donde tienen sus supermercados, tienen acuerdos con bancos de sangre. Ya tienen toda una evolución. Pero resulta que viven ocultos a nosotros, porque obviamente los seres humanos no podrían enterarse que tenemos una civilización que se alimenta de nosotros como nosotros nos alimentamos de otras razas. Y otras especies. Del mismo modo, los seres humanos servimos como alimento. Pero ella no sabe que su papá viene de esa raza, esa raza subterránea, que viven en ciudades subterráneas que se llaman los umbríos. Hasta que llega a suceder que de pronto, pues empiezan a llegar unos cazadores que van por el papá. Sucede algo terrible. Y ella descubre un gran secreto. Ella creía que, bueno, su familia era muy pequeña. Pues resulta que no, que por parte del papá tiene una familia inmensa. Incluso tiene abuelas, tías, tíos, primos, milenarios que viven en ciudades subterráneas. Pero ella es humana. Ella heredó los rasgos de la familia del padre, pero ella es enteramente humana. Tiene que bajar a un, le llaman nidos, estos territorios extraños. Y a partir de allí arranca una aventura. Porque ella tiene, su madre muere y entonces ella tiene que vengar y descubrir quién la haces. A partir de allí arranca una aventura, que son varios libros, son en total cuatro de los cuales ya tres salieron. Que son los que voy a presentar en la Feria de León. Entonces, a partir de allí arranca. Tiene elementos, como dices, muy actuales, elementos naturales. Vemos escenarios de la República Mexicana. Y al mismo tiempo voy mezclando un mundo de fantasía. Todo va mezclado, pero me gusta hablar mucho, sobre todo porque la protagonista tiene un conflicto con su aspecto. Que es un tema importantísimo en la adolescencia. Ella se da cuenta que cuando baja este mundo, a este mundo umbrío, todo el mundo dice que es hermosísima porque tiene los rasgos perfectos de una enosferata. Entonces ella se da cuenta, dice, bueno, allá me decían que era horrible y aquí me dicen que soy bellísima. Yo solo quiero sentirme bien conmigo misma. Y, bueno, ahí va a conocer gente que van a ser aliados, se va a enamorar y, bueno, va a iniciar una gran aventura. Oye, pero entonces, mira, tenemos estos primeros tres, ¿no? Que son muy buenos sobre esta vida de este adolescente, cómo va transcurriendo en ese mundo. Pero tú me hablas de un cuarto libro ya. Y yo te haría una pregunta. Bueno, sabiendo sobre tus conocimientos en cine, ¿no? En todo esto del guionismo y demás, ¿no has pensado en llevarla a la pantalla grande? Me encantaría, claro, pero siempre nos dicen, desde que yo estudié en la escuela de cine, nos decían los profesores y los maestros, yo también soy guionista, nos decían, recuerden que cada palabra que ustedes ponen en un guión hay que pagarla. Entonces si ustedes ponen perro, hay que contratar a un perro entrenado, un entrenador de perros, un cuidador, un tráiler especial. O sea, cada palabra cuesta dinero. Entonces, yo soy, por otro lado, soy guionista de televisión, entonces yo me dedico a hacer guiones. Y ahí yo sé muy bien que no hay dinero para eso, entonces, bueno, no meto efectos especiales, si tenemos que meter una persecución así interesante, pues nada más tenemos presupuesto para una, entonces la usamos al principio o al final, que es para enganchar o para dar un buen remate, pero no en medio. Y entonces cuando soy yo escritor, que escribo yo mis libros de fantasía y demás, ahí yo me doy así, soy como el productor de Hollywood, que digo, Jaime, sírvete, pon lo que tú quieras, inventa todos los movies. Y claro, por un lado, por eso salen estos libros tan épicos y fantásticos, porque yo no me freno en nada, pero por otro lado yo sé que es muy caro poder producirlo. Me encantaría, porque además cada uno de los libros, como soy guionista, yo los estructuro como si fuera una temporada de una serie de televisión. Yo digo temporada 1, temporada 2, temporada 3, y bueno, a lo mejor ya con el tiempo, ya la televisión cada vez ya está más globalizada, ya se hace coproducción y se hacen incluso series de televisión que ya no son tan locales, sino que el mundo entero es de alguna manera los espectadores. Yo espero que en algún futuro a mí me encantaría, obviamente porque el impacto mediático que tiene una serie o una película es impresionante, es mucho más arriba que un libro, porque en un fin de semana cuánta gente puede leer un libro y cuánta gente puede ver una serie, son millones los que se cuentan. Y me gustaría para que la gente que viera dijera, ah, eso está basado en un libro, quiero leer el libro. Entonces eso me gustaría que de alguna manera se alimentara uno al otro. Sí me gustaría mucho, pero yo soy consciente que sería increíblemente caro, sobre todo para México llevar a cabo esa producción. Pero yo siempre digo, no hay película o serie más perfecta que los libros. Incluso cuando se traspasan y se adaptan, la gente que ha leído el original siempre dice, pero es que a mí me gustó más el libro. Y eso siempre me llama la atención, porque yo digo, como algo que está hecho de palabras y papel, a veces está mejor, queda en tu mente más espectacular, que algo que sí costó millones y millones de dólares. Claro, porque lo que tú estés capaz de imaginar fue incluso más perfecto. Entonces, bueno, mientras tanto, mientras llega esa oportunidad, ahí está lo libro. Oye, sí, Jaime, es que verdaderamente la mejor casa productora que podemos tener es nuestra imaginación. Y si es verdad lo que tú nos dices, ¿no? Siempre el libro, las películas por muy maravillosas, últimamente hemos visto producciones increíbles, pues no superan lo que nosotros pensamos, o tal vez entendimos o interpretamos de los personajes o de la idea del escritor, ¿no? Claro, porque además siempre es un resumen. Una película o una serie de televisión es un resumen, porque no es posible trasladar todo. Entonces lo que se hace normalmente es quitar, incluso si vas a ver una película muy exitosa, basada en una saga muy exitosa, te das cuenta si leíste los libros, que no está todo. Muchas partes se quitó, se quitó, se quitó, se quitó, porque no había espacio para todo ello. Entonces, y luego hay algo que se quitó, que es de lo que más te gustaba, y dices, ¿pero por qué no está ahí? Esto era importantísimo. Entonces, claro, son resúmenes. Siempre las adaptaciones es un resumen. Y para ver, obviamente, la fuente principal, donde está todo, todo, todo lo que imaginó el escritor o la escritora, está siempre con la fuente original, que probablemente son los libros. Oye, Jaime, ahora yo te preguntaría, ¿por qué dedicarte a escribir hacia un público joven y también infantil? Porque, bueno, tus libros también han estado en un lugar importante para los niños, ¿no? En esta ocasión, este, yo lo he empezado a leer y la verdad me parece accesible incluso para niños, pues yo creo que de los que ya van para quinto, sexto de primaria, es tan maravillosa la historia. Sí, claro, porque cuando yo empecé hace 25 años a escribir literatura infantil y juvenil, desde hace 25 y desde hace mucho tiempo, todos los que nos dedicamos a la cuestión editorial, pues sabemos que México tiene una crisis de lectores, y la ha tenido durante muchísimos años, y siempre estamos en esa crisis de lectores. Entonces, índice más, índice menos, siempre somos de los países con menos índice de lectura, por lo menos en América, entonces, y si los comparamos obviamente con Asia, porque estamos muy, muy bajos. Entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Uno es, pues mejor ni me meto aquí, porque me doy cuenta que no hay, realmente el índice de lectores es muy bajo, uno como escritor pues saca un libro, pero realmente el libro no se puede vender tantísimo, porque hay muy pocos lectores comparativamente a otros países. Entonces yo dije, bueno, una forma es decir, bueno, mejor ni me meto, porque esto no es negocio para nadie, y esa es una visión. Y la otra visión es decir, bueno, pues hagamos lectores. Si no hay lectores o hay muy pocos lectores, hagamos más lectores. Entonces, bueno, hay diferentes frentes, está desde promotores de lectura, está desde los profesores, desde las escuelas, desde los maestros, desde las familias, desde las bibliotecas, desde los narradores orales, o sea, las editoriales, las colecciones, o sea, hay muchos frentes en todo este programa, y yo como escritor digo, bueno, lo que me toca a mí es hacer buenas historias, y historias que se identifiquen los lectores y que digan, ah, yo quiero hacerlo. Entonces, yo siento que cada vez que tú despiertas la pasión por la lectura a un niño o a un joven, tienes un futuro lector, y un lector no futuro, sino presente lector. Entonces, ya para ese niño o ese joven, ya el libro no es un objeto que le dejaron en la escuela, donde nada más tiene que hacer una tarea. Es ya un objeto que se vincula emocionalmente, y que de alguna manera nunca será ajeno el resto de su vida. Cuando de pronto dice, oh, es que leer, esto es lo que yo estoy sintiendo al leer, no lo tengo a lo mejor en un viejo, es una experiencia distinta, y quiero seguir leyendo más. Entonces, eso es, bueno, tienes que ir construyendo, formando lector por lector, lectora por lectora, tienes que ir haciendo. Entonces, para mí es importantísimo justo hacer buenos libros, buenas historias para niños y jóvenes. Dije, esto es lo que me toca, soy mexicano, soy escritor mexicano, independientemente de que yo haga guiones para adultos, etc. Para mí es importante hacer historias, y desde hace 25 años estoy en ello. Esa es una de mis ramas principales como creador, hacer buenas historias para niños y jóvenes. Excelente. Ahora yo te preguntaría qué viene para Jaime Alfonso Sandoval. Aparte de este nuevo número de esta saga, este cuarto volumen, ¿qué más viene para ti? Porque pues eres guionista, como bien dices, y haces muchas otras cosas. Bueno, sí, claro, se está produciendo Hurtana Sede, que yo escribí con un grupo de escritores para Disney, Disney Cruise, etc. Tengo mi área de guionista, y también al mismo tiempo tengo mi área de escritor de literatura. Ahora mismo estoy justo, lo que llevo muchos años haciendo esta saga, tema Mundo en Prío, editada por Montena de Penguin Random House. Entonces, justo este año la cierro. Entonces, para mí es súper importante porque este año sale el cuarto y último libro con el que cierro todo el proyecto, que me he dedicado años de mi vida, porque cada libro es muy gordo. Entonces, yo siempre temo que me digan, oye, Jaime, pero ¿quién va a leer un niño? ¿Quién va a leer un libro tan gordo? Y resulta que al final cuando lo leen me dicen, oye, ¿no lo puedes hacer más grande? Entonces, yo digo, bueno, quiere decir que entonces sí entraron en el universo y sí les gustó la historia. Entonces, bueno, ahora, bueno, estoy presentando ahorita la feria de León, los tres primeros libros, preparándonos ya para, en unos meses, presentar el cuarto y último libro. Claro, ¿no? Haciendo un recuerdo, porque pues este primer libro creo que lo sacaste en el 2011, y pues hay que recordar para poder vivir y poder saborear el final, como tú dices, el gran cierre de esta historia de mundo brío. Sí, claro, hubo una primera edición, hace alguno, en el 2011, que fue la primera vez que yo lo saqué, y saqué una primera edición, que era una edición como resumida, porque obviamente empezó a crecer dentro de mi cabeza. Ya luego llegué unos años después a Penguin Random House, donde yo les dije, bueno, lo que pasa es que yo edité un resumen, porque me dijeron, Jaime, no puedes hacerlo tan grandísimo, no puedes hacer dos mil páginas de historia. Entonces, pero ellos vengo y me dijeron, sí, lo que pasa es que lo dividimos, vuélvelo a pulir, vuélvelo a extender, como tú lo tenías en tu mente y nosotros editamos. Entonces, esta ya es la edición completa, y afortunadamente, bueno, para mí como escritor siempre es como un sueño poder publicar una saga y demostrar que en México habemos escritores y escritoras que construimos sagas y libros de la misma calidad que el resto del mundo. O sea, le tiene que dedicar muchos años de trabajo, pero si quieres que quede igual de bien, tienes que hacerlo. Entonces, bueno, yo estoy muy contento. Y cada vez que yo voy a una ciudad, cada vez que yo voy a una feria, yo sé que voy sembrando como una semillita. Y esa semillita es hacer que esta familia de lectores y lectoras vaya creciendo. Entonces, bueno, siempre me da muchísimo gusto. Afortunadamente, ya la pandemia no se ha acabado, pero estaba un poco más controlada y ya se abrieron las ferias de libro, cosa que yo llevaba dos años extrañándolas intensamente. Y me da muchísimo gusto que este año también me esperan varias ferias de libro presenciales. Claro. Oye, para concluir nuestra entrevista, ahora te vas a encontrar con estos jóvenes. ¿Qué les podrías decir? ¿Qué les podrías decir a los jóvenes y niños que nos escuchan en este momento? Mira, yo les diría, María Teresa, que a todos los niños jóvenes, incluso padres de familia, que dicen es que no les gusta leer a mí. No les gusta leer a mi hija. ¿Qué puedo hacer? Siempre me dicen. Entonces, yo, ¿qué puedo hacer? Digo, bueno, porque a veces los papás o las mamás les dan el libro que les gustaba a ellos de niños. Entonces, y obviamente, pues, es otra vida distinta, es otra mente distinta. Por más que sea tu hijo o tu hija, no le va a encantar y no le va a tocar como a la mejor de ti. Entonces, dice, ¿pero por qué no le gustó? A mí me encantó. Yo llore. Claro, porque tiene que encontrar. Yo les llamo libros ánimos. Y yo siempre les digo a los niños, a los jóvenes, cuando voy a dar una charla en la escuela, bueno, aquí hay muchos niños y niñas, muchos jóvenes, pero no todos van a ser tus amigos. No todos. No puedes. Es imposible que toda la escuela sea tu amigo. ¿Por qué? Porque cada uno es un distinto. Pero vas a encontrar a alguien, una persona, que de pronto dices, es que piensa como yo, es que me entiende, es que este va a ser mi mejor amigo, mi mejor amiga. Y esa persona a veces es solamente uno entre mil, pero va a estar ahí y te puede acompañar el resto de tu vida. Yo digo, eso sucede lo mismo con los libros. Hay un libro que en el momento que tú lo abras y empiezas a entrar en esa historia, vas a decir, parece que lo escribieron para mí. Es que este, yo así pienso, es que es increíble, es todo lo que me interesa, es tener este libro. Y eso es cuando encuentras a tu libro. Es un libro que te ha estado esperando, que ha estado ahí, y ese libro amigo, como sucede con los amigos, te presenta a otro libro. Entonces dices, bueno, quiero seguir más, ¿qué más hay? Este libro es una puerta a otro libro, y ese libro a otro. ¿Qué sucede? A la gente que no le gusta leer, es que no ha encontrado ese libro amigo. Hay que darse la oportunidad, hay que visitar una biblioteca, hay que ir a una feria de libro, hay que ir a conocer uno tras otro, tras otro, a lo mejor tienes que descartarlo, pero va a llegar uno que se te va a enganchar para siempre a la lectura. Entonces yo les digo a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, bueno, que encuentren ese libro amigo, porque los está esperando. Claro que sí. Pues te agradezco mucho, Jaime Alfonso Sandoval, todas estas buenas recomendaciones, el saber de tu carrera, por supuesto, y nos va a dar mucho gusto saludarte en la Feria Nacional del Libro de León. Muy bien, les mando un abrazo muy grande, vayan a buscar a su libro amigo, que los espera con las páginas abiertas. Muchas gracias por estar con nosotros en un capítulo más de Letras al Viento. Recuerden que la lectura es de lo más importante que podemos hacer, uno de los mejores hábitos que le podemos dejar a nuestros hijos. Así que lo invito a seguir con nosotros cada semana, aquí, por supuesto, por Radio Cristo Rey. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.